La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y adipopiwa manu. Nga inda tango onda popio hera kutia a kwetu mba muuditene kutia momu shorondodomono o inima e fish rota umude vinalia sofia shani mwa alikanandi muindire kutia ombaga yange o standata mbaga ya katutura. Munda kara andi bangi imariwa yange edura di fique pomirongo bali. Na kesengo di no kaha naka inda tango kerimo mbaga o kerimo standata banga. Alikan onda haramukwa therenga mwa mime. Ndeta mkutha oporosi ya Namibia. Ndeta mkufa anti-corruption komisena. Ndeta mwikombaga yange. Ndeta mpula o mshorondodo uo unasha nombaga yange. Opo mkale mwasitha nge ohoni di imariwa ambita ipopiwa mw mshorondodoga. Hiya anjo wano kutia mw mbaga yago maturwa imariwa mwono. Onda terela mwa mime mkale mwaya kombaga. Opo mkale mwakufa kwa mshorondodogo. Ndeta mkufa mwa mwashi wana kutia mwombaga yago maturwa emilio na dho. Asike ne onda haramukaranda wadapo kutia mwa mime. Oshitia kutia we have all the money. Onda sipopia anti-threateningwa kutia inandi saina omkanda wakudu of kondaka wakudu of kondaka tawuka momahogololo nongenge onde usaina andi katoarwa kukota nosuapo ota yi katoarwa kukota. Onda inekera kutia pamwe oshitia hindo pamwe shinda faturula mwono pamwe nasuudike kukutia aminanti nuka ike nda andi robuera nukutia we have all the money. Amwonda amukura oshireta turimo turimo mitinga andi sireteni kutate pandure ni itura. Nandim pandure siwana ondi mwudite yankemi ondi mwudite si amu amu kompleina ondi mwudite samwa anjo vedi marombi yonda harakutia uve ige kukutia o nda mukula ndirimo threat andi twarwa kokota nge nda saina omkanda unasa nokui humbata hauru wakuta okud of kondaka njino shiri ese konsequense sa nde usaina ngudu adishe dommira mena odati dhihadisaina omkanda nge gopunangika umu asaina ndele kutu ongu du yunga ike nge ngudu dirimbali shapo dida wedange ongu taiduri na mwame mwame mwame